Ese es el último recurso cuando ya tenemos un gobierno que no escucha. Antes yo tenía aquí una pregunta sobre el paro. No, pero la protesta legítima, o sea, después hay protesta legítima. Sí, 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 yo totalmente de acuerdo con eso. De ahí el vandalismo, el robo y todo eso, yo estoy totalmente en desacuerdo. ¿Crees que, antes de ir al tema del paro, crees que la comunicación en el país, porque hablábamos hace un chance de la comunicación, de una u otra manera ha aupado el asunto de que el presidente Lazo siga? Es decir, ¿hay una complicidad también por parte de la comunicación en torno a la forma de gobernar del presidente Guillermo Lazo? Bueno, depende de qué comunicación, ¿no? No creo que hablando claro no se puede meter ahí dentro, ¿no? Bueno, pero ahí para hacernos el... Claro, si hablamos de los medios privados con fines de lucro, que son los que tienen una mayor capacidad como para imponer discursos y agendas a la ciudadanía, pues sin duda, ¿no? Es decir, esos grandes medios privados que son empresas privadas que buscan la rentabilidad como de lugar y que además comparten con el presidente Lazo una visión de sociedad ideológicamente liberal, pues sin duda hay un respaldo. Porque para esos medios a los cuales que han logrado la liberalización de su sector desde que llegaron Lenín Moreno y Guillermo Lazo, que les han vuelto a permitir, mirando para otro lado, que bancos tengan medios de comunicación y que puedan hacer las grandes fortunas negocios con la comunicación y poner de nuevo sus agendas como parte de sus negocios en la comunicación, sin duda va a haber un respaldo. Porque saben que los intereses de esos medios con fines de lucro, que son de carácter ideológicamente liberal, coinciden con las de estos políticos. Entonces se les exculpa y se les cubre y se les apoya porque entienden que las alternativas son gobiernos que probablemente, bueno, con certeza van a trabajar para las grandes mayorías, lo que no está haciendo el actual gobierno, pero que también van a poner cuota o van de alguna forma a acotar un comportamiento libertino y un comportamiento no apegado a los derechos humanos como la libertad de expresión o la información veraz por parte de esos medios. Esos medios son los principales y además esos medios normalmente son controlados por la propia élite económica. Esos medios, por supuesto, están apoyando de forma irrestricta al presidente Lasso. Es por fin su presidente. Porque Guillermo Lenín Moreno fue una revista, fue un tipo que se las quiso dar de élite y de liberal y yo quiero ser parte de vuestro club, ¿no? Porque he estado siempre, soy el no man, o sea, soy al que nadie quiere nunca a nadie, entonces yo quiero ir con vuestro grupo. Y no era parte de ellos, fue un instrumento útil, por supuesto, pero por fin hay un banquero de la élite que representa los intereses de la élite, uno de ellos, uno del club, no una revista como Lenín Moreno. Entonces, por supuesto que hay que apoyarle porque es muy importante que este gobierno, por muy inoperante que sea, continúe, porque las alternativas son poco evaluables para la élite. Las alternativas no son certeras, ¿no? ¿Qué puede ocurrir con otros gobiernos? No lo saben. Entonces, hay que apoyar a este inoperante porque es parte de su grupo. Claro, y lo tienen vigilado, lo tienen controlado, o al menos le pueden llamar por teléfono a darle algún direccionamiento. ¿El Lasso aguantaría un nuevo paro? Depende de cómo se haga el paro y con qué intencionalidad, ¿no? Y depende, porque, a ver, si el primer paro no ha tenido como resultado, o mejor dicho, las mesas de negociación no han rendido los frutos esperados, pues un segundo paro supongo que no querrá caer sobre el mismo, no querrán tropezar sobre la misma piedra. El próximo paro tendrá probablemente otros objetivos. Y supongo que un paro en estos momentos con el hartazgo que hay en los grupos feministas, en las mujeres, en todos los sectores sociales que se han visto empobrecidos, en todos los sectores sociales que han visto cómo su seguridad se ha visto afectada, pues yo creo que sería un paro muy complicado para Guillermo Lasso en caso de producirse. ¡Gracias! ¡Gracias!